En la iglesia de San Miguel de Cuellar no cabía hoy nadie más. La presentación pública de la XXII edición de las Edades del Hombre ha sido recibida con gran expectación por los habitantes de la localidad segoviana. Los templos de San Andrés, San Martín y San Esteban serán las tres sedes que albergarán la exposición de arte sacro más relevante de Castilla y León en 2017. Hay un antes y un después de la celebración de Edades. Por eso creo que también es importante que celebremos esta presentación en Cuellar. Hacer de esta exposición un evento grande no solamente para el mensaje del arte sacro sino para hacer de Cuellar un antes y un después y ponerle realmente en el lugar en el que le merece, en el que merece una localidad que atesora no solamente su propio conjunto artístico sino también otros seis bienes de interés cultural, su magnífico castillo, sus iglesias mudéjares, las que están declaradas y las que no lo están, palacios. Tras el éxito de la pasada edición, ACWA, en Toro, con 11,2 millones de visitantes, en Cuellar se expondrán cerca de un centenar de obras bajo el título de Reconciliare, un nombre elegido por la Fundación Edades del Hombre para expresar plásticamente la necesidad que el mundo tiene de una reconciliación y homenajear el año jubilar de la Misericordia. Por tanto, enhorabuena a Cuellar, enhorabuena a la diócesis de Segovia y que todo sirva para que la reconciliación sea una realidad que no quede en los libros, en los poemas, en la filosofía ni en las imágenes, sino que penetre en la entraña de los hombres. Durante seis meses, Reconciliare permitirá que las obras sacras de nuestra comunidad luzcan con todo su esplendor, toda una referencia para la recuperación del arte en Castilla y León y en toda España.